Me gusta besar tu espalda y desnudar tu mirada Cierro mis ojos con tu boca de agua Y sumergir nuestros cuerpos En un oleaje hipnótico, eléctricos deseos Esa fusión con tus labios Navegó por tus zonas más vulnerables Y sumergir nuestros cuerpos En un oleaje hipnótico, eléctricos deseos Magnéticos deseos Eléctricos, abrazo tus sentidos Eléctrico deseo Magnético, abrazo tus sentidos Miro tu desnudez, abro mi mente Moral Explota en el mar Y sumergir nuestros cuerpos En un oleaje hipnótico, eléctricos deseos Y sumergir nuestros cuerpos Y sumergir nuestros cuerpos Abrazo tus sentidos Eléctrico deseo Eléctrico deseos Eléctrico deseo Eléctrico deseo